Hola, ¿qué tal? Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría aprender CSS Grid? Bueno, el día de hoy vas a aprender CSS Grid desde cero en menos de 25 minutos. Y ya sabes, si quieres aprender CSS, este es tu canal. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar tanto columnas como filas. A diferencia de Flexbox, solamente podíamos manipular al Main Axis. Para esto, he creado una carpeta que se llama 15CSS Grid, que tiene dentro tres archivos. El primer archivo es una carpeta IMG, que tiene dentro cinco imágenes o cinco infografías y después seis imágenes genéricas. También tengo un archivo HTML que tiene una sección con la clase Container y seis elementos dentro con la clase Item y cada elemento tiene una clase distinta. Item 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también un número distinto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya tengo enlazado a ese archivo un documento CSS, donde le dije que todos los elementos deben tener un margin de cero y un box sizing border box. El body va a tener una fuente areal y el contenedor tendrá un width del 90%, un height de 600 píxeles, un outline de 2 píxeles sólido, que básicamente es un borde, y un margin de 40 píxeles arriba y abajo y auto hacia los lados, para centrar al contenedor. Los elementos van a tener un width y un height de 100 píxeles, un color blanco, un font size de 2M y vamos a centrarlos con flexbox. Después, cada elemento individualmente va a tener un color distinto. Con esto, ya tenemos todo para empezar con CSS Grid. Y para eso voy a pasar a las imágenes. Y como ya te comenté, ya vimos que es CSS Grid, que es un sistema de cuadrículas, donde vamos a ocupar filas, o también llamadas rows, y columnas, o también llamadas columns. Las filas son horizontales, es decir, de izquierda a derecha, y las columnas verticales, de arriba hacia abajo. Y por eso se llama grid, o cuadrícula, porque se utilizan filas y columnas. Y cuando estas filas y columnas se intersectan o se unen, forman una cuadrícula. Y aquí podemos ver una cuadrícula conformado de filas y columnas. Y quiero comentarte que una fila, tanto como una columna, tienen una línea de inicio y una línea final. En este caso, tengo 3 columnas, donde la primera columna tiene una línea de inicio y una línea final. De tal manera que si tengo 3 columnas, yo tengo 1, 2, 3, 4 líneas. Y si tengo 3 filas, yo tengo 1, 2, 3, 4 líneas en filas. Es decir, por el número de filas y columnas que tengamos, hay una línea extra. Porque cada columna y cada fila tiene una línea de inicio y una línea final. Y una vez que creamos la grid, que es la suma de filas y columnas, se crean celdas, que es la parte más pequeña en grid. Y al principio, todos los elementos que estén dentro de la grid van a ocupar una celda por defecto, que es la parte más pequeña de una grid. Y quiero rectificarte sobre las líneas, porque es lo más importante en CSS grid. Las líneas en columnas se llaman column grid lines. Y las líneas en filas se llaman row grid lines. Aquí podemos ver cómo están enumeradas las líneas de filas y de columnas. Porque igual CSS grid las enumera. Y por último, nosotros podemos definir áreas en la grid. Es decir, podemos elegir cierto número de celdas y darles un nombre, para posteriormente posicionar a los elementos en base a ese nombre que le dimos al área. Pero las áreas siempre deben ser rectangulares o cuadradas. Y para que exista un área, mínimo debe tener una celda. Quiero comentarte que todos los recursos que vemos en este video están en Cursocss.com. Es una plataforma creada especialmente para el curso que estás viendo ahora. Que es el curso de CSS. Y es totalmente gratuita. Es esta página. Solamente vas a inscribirte y vas a poder obtener todos los recursos de todos los videos del curso de CSS aquí en YouTube. Y si tú igual quieres tener una página web en internet, así como yo, puedes ir a Hostinger. Solamente ve a hostinger.com diagonal a lxg para que te den un súper descuento. Y como puedes ver, tenemos una súper oferta. Vamos a bajar. ¿Y qué tal si tomamos el plan Premium? Que me da certificado SSL, dominio gratis, hasta 100 sitios web, crédito en Google Ads y muchas más promociones. Es el plan Premium. Te invito a ver todo lo que ofrece. Voy a bajar y me dice que por un precio de $2,600 pesos mexicanos o equivalente a $130 dólares, voy a tener el plan Premium por 48 meses. Es decir, 4 años. Pero si yo bajo y aquí ingreso el código AlexG, me va a dar $10 dólares de descuento. Así es, $120 dólares por 4 años en Hostinger, en su plan Premium. ¿Qué tal te parece? Esto es lo que Hostinger tiene para nosotros. Y ahora con todo esto, ya podemos empezar con CSS Grid. Y para poder comenzar con Grid, debemos de tener un contexto, donde debe haber un container, que es la sección, y sus hijos directos. Voy a pasar al container y darle la propiedad Display, con el valor Grid. Si yo guardo, ahora ya estamos usando Grid, y esto se convierte en un contexto de Grid, donde el contenedor se vuelve un Grid container, y los hijos directos del contenedor se vuelven Grid items. Y con eso, ya estamos usando Grid. Y quizá no veas ningún cambio, pero ¿qué pasaría si yo comento el height del elemento y también el width? Grid, se estiran todos los elementos, tanto en el ancho como en el alto. Voy a comentar Display Grid. ¿Y lo observas? Este es el comportamiento de los elementos sin Grid. Pero si yo declaro Grid, este es con Grid. Entonces, si los elementos no tienen un ancho o alto definido, en CSS Grid se van a estirar por defecto. Pero como te comenté, la ventaja de Grid es que podemos usar tanto filas como columnas. Y para crear columnas, está la propiedad GridTemplateColumns, que me permite crear columnas. Y dentro de la propiedad, puedo poner cualquier unidad de medida. Por ejemplo, 30%. ¿Y lo observas? Ahora los elementos se hacen más pequeños, porque se posicionaron en la única columna, que mide el 30% del ancho del elemento. Si yo quiero crear otra columna, voy a dar otro espacio y poner cualquier unidad de medida. Por ejemplo, 50 píxeles. Ahora tengo dos columnas. La primera del 30% y la segunda de 50 píxeles. Puedo dar un espacio y crear otra columna de 100 píxeles. Y ahora tengo tres columnas. La primera del 30%, la segunda de 50 píxeles y la tercera de 100 píxeles. De esta manera, podemos crear columnas en CSS Grid. Pero si te das cuenta, tenemos dos filas. Esta fila y esta fila. Las filas se crean automáticamente, porque tienen la propiedad GridAutoRows en su valor auto. Esto define que todas las filas que se creen automáticamente, van a tomar un espacio automático. En este caso, van a dividir el espacio sobrante entre las filas que se creen automáticamente. Pero puedo darle, por ejemplo, 100 píxeles. ¿Y lo observas? Ahora todas las filas que se creen automáticamente, van a medir 100 píxeles. O lo que puedo hacer es crear filas con GridTemplateRows. Y es la misma dinámica. Puedo poner un valor y ahora se crea una fila de 100 píxeles. Y la otra toma todo el espacio sobrante, porque tiene GridAutoRows en auto. Y toma todo el espacio sobrante por defecto. Voy a crear tres filas. La primera de 100 píxeles, la segunda de 200 píxeles y la tercera del 20%. Pero ya no podemos ver la tercera, porque ya no hay más elementos que se posicionen en la Grid. Pero si quieres ver la Grid, vas a inspeccionar el elemento. Vas a ir al HTML y aquí aparece la leyenda Grid. Vas a seleccionarla, vas a pasar a Layout. Y aquí se muestra, para que puedas observar la Grid. Esta es una herramienta que tiene el navegador Google, para que podamos observar la Grid. Y lo puedes ver, aquí está esta Grid. Donde tenemos tres columnas por tres filas. Y ya se creó nuestra Grid. Y como te dije, cada elemento por defecto va a ocupar una celda. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera crear 10 columnas del 10%? Bueno, tendría que escribirlas manualmente hasta que yo cree 10 unidades del 10%. Pero, en CSS Grid hay una función que se llama Repeat, que lleva dos parámetros. El primer valor es el número de veces que se va a crear una columna o una fila. Y el segundo valor, la unidad que tendrá esa fila o columna. En este caso, estoy diciéndole que se creen 10 columnas del 10%. Si yo guardo, lo observas, o puedo poner que se creen 5 columnas del 10% o del 20%. Y puedo hacer lo mismo para Grid Template Rows. Puedo poner un Repeat que se creen 10 filas del 10%. Y aquí tenemos una Grid de 5 columnas por 10 filas. Pero, ¿ahora qué pasaría si yo creara, por ejemplo, 3 columnas que ocupen toda la Grid? Por ejemplo, el 33%. Si somos cautos, aquí sobra un 1%. Y aunque yo ponga 33.33 hasta infinito, sigue sobrando un pequeño espacio. Bueno, en CSS Grid hay una unidad de medida que se llama FR. Si yo pongo un FR, estoy diciéndole que el espacio disponible se divida en fracciones. Por ejemplo, voy a crear 3 columnas de una fracción o de un FR. Lo que estoy haciendo con esto es que va a tomar todo el espacio disponible y va a dividirlo entre 3 fracciones. Y cada columna va a tener un espacio igual y va a repartir el espacio equitativamente para cada columna. Pero, por ejemplo, si yo le pusiera a la segunda columna un valor de 2 fracciones, ahora pasa esto. Y esto es porque toma el espacio disponible, lo divide entre 4 y a la segunda columna le da un valor de 2 fracciones. A la primera de una fracción y a la tercera de una fracción. Entonces, lo que puedo hacer es decirle que se repita 3 veces la columna con una unidad de una fracción. Y ahora ya no sobrará nada. Y también tenemos la propiedad ROWGAP, que me permite dar espaciados entre filas, por ejemplo, de 10 píxeles o de un M. Y aquí tenemos un problema. ¿Puedes observar cómo la grid se desborda? Entonces, lo que puedo hacer es decirle que en vez de tener 10 filas del 10%, yo creé 10 filas de una fracción. ¿Y lo observas? ROWGAP me va a permitir crear espaciados entre filas. Y también tengo COLUMNGAP, que me permite crear espaciados entre columnas. Y tú puedes decir, bueno, puedo usar un margin en los elementos, por ejemplo, un marginLeft de 30 píxeles. Y puedo comentar COLUMNGAP. Pero no es lo mismo, porque le da los márgenes hacia la izquierda de todos los elementos. Y eso hace que incluso el último elemento igual tenga un margen. Pero, por ejemplo, si uso COLUMNGAP, solamente habrá márgenes entre los elementos, no al final de los elementos. Esta es la ventaja. Y también tengo GAP, donde si pongo, por ejemplo, 20 píxeles, nos da 20 píxeles de espaciado entre columnas y filas. Y si pongo dos valores, el primer valor lo toma para filas, y el segundo para columnas. Ahora vamos a lo más interesante. Si podemos observar la grid, tenemos tres columnas, y podemos ver las líneas. Primera, segunda, tercera y cuarta. Y tenemos 10 filas. Y aquí están enumeradas. Llegamos hasta la 11. Entonces, lo más interesante de grid, es que nosotros podemos posicionar a los grid items, en base a líneas. Voy a poner un GAP de 10 píxeles, y voy a pasar al elemento 1. Para eso está la propiedad GRID COLUMN, que acepta dos valores. El primer valor es un número entero, después se separa por una diagonal, y el segundo igual es un número entero. Básicamente indica la línea inicial, y la línea final, hablando en columnas. Es decir, el primer número indica el número de línea, donde empieza este elemento, hablando de columnas, y el número final, o la línea final, donde termina este grid item. Por ejemplo, puedo decirle, que empiece en la línea 1, que es esta, y que termine en la 3. Pero para eso, voy a crear 5 columnas, y 5 filas. Y ahora tenemos, 6 líneas en columnas, y 6 líneas en filas. Yo quiero decirle, que el primer elemento, empiece en la línea 1, de columnas, y termine en la 4. ¿Lo observas? Para eso voy a comentar, a dos elementos. Voy a volver a inspeccionar, y activar la grid. Y también tenemos, grid row, que es exactamente lo mismo, pero ahora hablamos, de líneas en filas. Por ejemplo, yo quiero decirle, que empiece la primera línea, en fila, que es esta, y termine en la tercera, que es esta. Entonces, voy a ponerle, estos valores. ¿Y lo observas? Este grid item, se posiciona ahí, gracias al número de filas. Y ahora puedo pasar, al segundo elemento, y decirle, que en columnas, empiece, la línea 4, y termine en la 6. Y en filas, que empiece, en la línea 1, y termine en la 5. Después, al elemento 3, voy a decirle, que empiece, en columnas, en la primera, y termine, en la cuarta. Y en filas, que empiece en la 3, y termine en la 5. Y ya estamos creando, un layout, más complejo, con CSS grid. Hacer esto con Flexbox, nos costaría mucho. Y puedo pasar al item 4, y decirle, que empiece, en la primera columna, y que termine, en la sexta, que es la última. O también puedo ponerle, el valor, menos 1. Cuando yo pongo, menos 1, aunque yo haga más grande la grid, por ejemplo, en 7 columnas, estoy indicando, el final, de la grid. ¿Lo observas? Las demás líneas, se quedan fijas, en su línea, pero al poner menos 1, estamos indicando, que vaya desde la primera línea, hasta la última línea, sin importar, si la grid, se hace más pequeña, o más grande. Voy a pasar a 5, otra vez, y voy a decirle, que en filas, empiece, en la quinta fila, y termine, en la última. Y ahora ya podemos, posicionar a los elementos, por líneas. Pero voy a comentar las líneas, y voy a enseñarte, otro truco, igual bastante genial. Y para hacer este truco, primero debo de tener, tanto las filas, como las columnas, declaradas. Porque hay otra manera, de posicionar, a nuestros elementos. Esto, es a través, de áreas. Que ya te he hablado de eso, al principio. Ahora que tenemos, una grid, de 5 por 5, vamos a usar la propiedad, grid template, áreas. Y vamos a clonar, exactamente la grid, que tenemos aquí, y definir áreas, en esta grid, para posteriormente, posicionar, por nombres, a los grid items. Y como tenemos, 5 filas, por 5 columnas, entonces, para definir filas, vas a poner comillas. Y como tengo 5 filas, debo de poner, 5 comillas. Ahora ya definí aquí, las 5 filas. Y dentro de cada fila, vas a poner un nombre, que define, la celda, de esa fila. En este caso, las celdas, son definidas, por las columnas. Entonces, debo de poner, 5 nombres, porque hay, 5 columnas. Si hubiera 7 columnas, yo debería de poner, 7 nombres. Por ejemplo, voy a poner, la primera área, que sea, element 1. Y debo de hacer esto, 5 veces. O en mi caso, lo voy a hacer solamente, 3 veces. De esta manera, estoy diciéndole, que en la primera fila, las 3 primeras celdas, o 3 primeras columnas, van a tener el área, de element 1. Es el nombre que tú quieras, puede llamarse Juanito, o lo que quieras. Yo voy a ponerle, element 1. Y después, yo quiero que se posicione, el elemento 2. Y sobran, 2 celdas. Entonces, voy a poner, element 2, 2 veces. Y ya tendríamos, la primera fila definida. Voy a hacer esto, otra vez. Y ya tengo, la segunda fila definida. Después, voy a decirle, que el element 3, se posicione, igual, en las primeras 3 celdas. Y el element 2, sigue igual, en las últimas, dos celdas. Voy a copiar esto, otra vez. Y ya tenemos, 4 filas. Ahora voy a decirle, que en la última fila, el element 4, se posicione, por todas las celdas. Entonces, lo voy a poner, 5 veces. Y de esta manera, ya tengo, 5 filas, por 5 columnas. He definido, cada área, para mi grid. Si paso al inspector, y ahora en vez de poner, show line numbers, escondo las líneas, y solamente voy a mostrar, los nombres de área. Y lo observas, aquí está. Esta área, es para element 1, esta para element 2, esta para element 3, y esta para element 4. Si yo abriera Moxilla, e inspecciono elemento, y paso a la parte del layout, y muestro la grid, y voy a mostrar, los nombres de área. Aquí podríamos ver, como es la calca exacta, de la grid. Esta área, pertenece a element 1, esta a element 2, esta a element 3, y esta a element 4. Y como te dije, deben de ser cuadradas. Si yo pusiera, que element 1, igual estuviera aquí, esto ya no sería un cuadrado. Y si paso a Moxilla, ya no se muestran los nombres, porque rompí las áreas. Lo que debo de hacer, es poner aquí element 2, porque ahora sí, es un cuadrado, o un rectángulo. ¿Qué es lo permitido? Ahora sí se muestra la grid. Entonces, solamente basta, con ir, a cualquier elemento, por ejemplo, al item 1, y darle la propiedad, grid area, y decirle, que ocupe el área, del elemento 1. Y si yo guardo, lo observas, puedo pasar, al elemento 2, y decirle, que ocupe el área, del elemento 2, al elemento 3, que ocupe el área, del elemento 3, y al elemento 4, y decirle, que ocupe el área, del elemento 4. Y así de fácil, estamos posicionando, a través de áreas. ¿Y qué pasaría, si pongo, un min width, un media query, que cuando el elemento, tenga un ancho mínimo, de 700 píxeles, ahora quiero cambiar, las áreas. Voy a copiar esto, y puedo pegarlo aquí. Voy a borrar todo lo demás. Y ahora quiero decirle, que cuando pasemos un tamaño, que sea mayor a 700, ahora, el element 2, ocupe, igual a segunda fila. Pero me falta poner aquí, element 2. Y ahora sí, si yo hago más grande el navegador, ¿lo observas? En un punto, ocupa también, la última fila. Y esta es la ventaja, de usar grid áreas, que podemos cambiar, la posición, de los elementos, solamente cambiando, el área otra vez. Y esto aquí, no me servía. Solamente con modificar, el grid template áreas, podemos mover, a los elementos, de posición. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero, que la última celda, esté vacía. Podremos pensar, que podemos dejarla vacía, y está bien. Pero no, esto rompe la grid. Si queremos, que una celda, se quede vacía, vamos a poner un punto. Y de esta manera, ya estaríamos dejando, la última celda vacía. Voy a comentar, las áreas, y también, el grid área, de cada elemento. Exactamente de esta manera. Y hemos visto, cómo crear columnas, con unidades de medida. Pero, ¿qué pasaría, si pudiéramos crear columnas, y filas, dinámicamente? Es decir, que su tamaño cambie, dependiendo el contexto. Bueno, para eso podemos usar, repeat, pero ahora, en vez de poner, algún valor definido, pondremos como primer parámetro, auto fit, que me va a permitir, crear columnas, dinámicamente. Es decir, que se ajuste, a un cierto tamaño. Por ejemplo, si tengo 900 píxeles, de espacio disponible, y tres elementos, de 300 píxeles, solamente va a crear, tres filas, porque solamente entran, tres columnas, de 300 píxeles. Si tuviera ahora, un tamaño, de 1200, ahora entran, cuatro columnas. Es lo que hace, auto fit. Dependiendo, el espacio disponible, crea columnas, dinámicamente. Y después, la función, min max, donde vamos a decirle, que el tamaño mínimo, que debe tener la columna, por ejemplo, es 250 píxeles, pero puede ser 150 píxeles, lo que tú quieras. En mi caso, 250, es el tamaño mínimo, y como máximo, una fracción. Y si recuerdas, las fracciones, nos ayudan a dividir, el espacio disponible. Es decir, si yo pongo, que haya tres fracciones, crea tres columnas, con espacios equitativos. Entonces, auto fit lo que hace, es calcular, cuántas columnas, van a poder crearse, de acuerdo, al espacio disponible. Que no sean menores, a 250. Y si se puede crear, más de una columna, entonces, se van a dividir, de manera equitativa, gracias al fr. Y si hago más grande, el navegador, ¿lo observas? Estamos pasando, por un pequeño error. Y es porque, no se había actualizado, las áreas. Ahora sí, voy a poner otra vez, el inspector. Y ya que no tenemos, las áreas, voy a hacer más grande, el navegador. Y al parecer, seguimos aquí, teniendo las áreas. ¿Y esto por qué es? Bueno, es por el media query. Voy a bajar, y voy a comentar esto. Y ahora sí, si hago más grande, el navegador, ¿lo observas? Se crean columnas, dinámicamente. Y lo que puedo hacer, es comentar, la parte de filas, para que ocupen, todo el espacio sobrante, y descomentar, los otros dos elementos. Y si yo hago más grande, el contenedor, ¿lo observas? Y por ejemplo, al container, voy a dar un height, de 900 píxeles, o de 1200. Y posteriormente, voy a pasar al item 1, y darle un baron image, que referencie, a la carpeta, IMG, y a la imagen 1. Pero que todos los elementos, tengan un baron size, cover, y un baron position, center. Y ahora, voy a copiar esto, y pasar al elemento 2, y referenciar a la segunda imagen, después al elemento 3, y referenciar a la tercera imagen, al elemento 4, y referenciar a la cuarta imagen, al elemento 5, y referenciar a la quinta imagen, y por último, al elemento 6, y referenciar a la sexta imagen. Y con esto, ya he creado, una galería de imágenes, totalmente adaptable, a dispositivos móviles. ¿Lo observas? Sin usar media queries. Todo esto, es el poder, de CSS Grid. Y ya hemos terminado, de aprender CSS Grid. ¿Qué tal te ha parecido? Te recuerdo, que este video, es parte del curso, de CSS. Te voy a dejar, una tarjeta, y también, una pantalla final, para que no te pierdas, ningún video, de este curso. Nos vemos, hasta luego.